San Miguel de Allende San Miguel de Allende, Guanajuato San Miguel de Allende 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 San Miguel 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 Gracias. 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 Sofí. 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 ¿Les gustó aquí? Ahora nos vamos, hija. Tengo grabadito En la de Murillo ¡Suscríbete al canal! ¿Te van a comprar nieve? ¿Y qué quieres la tuya? ¿Yare? ¿Y qué quieres la tuya? ¿Qué es lo que quieres la tuya? Sí Gracias Adiós Agárrala, agárrala mi chófis Agárrala paloma Agárrala ¡Chin! ¡Chin! Ya voló chófis ¡Sophie! 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 ¡Más! 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 ¡Uy! ¡Mmm! La va a tirar ¡Más! ¡Cómétela! ¡Más!